Como llegamos aquí, no sé cuántos pies de altura Primera clase a Madrid, acá arriba ya no hay cobertura Siento que solo fue ayer, le dije a mami que yo iba a volver Acaso otra vez, no sé cuándo la voy a ver Pero mientras tanto andamos en Jackie en Mallorca Mientras tanto estamos cantando torta La que puede pedir, la que no puede soporta Mi gente está bien, mani, y eso es lo que importa La rapa la baby, estoy vaciando a Bailey Pa' que suba los stories desde el Bentley Sintieron la presión y ahora están pidiendo thank you Estos blancos y negros no me hablen de maybe, baby Aquí corremos fino, digo yo no me inclino Preguntan que si tienen chance, mejor ni opino Yo los saco de la lumba, hablan de mí y los revivo Dicen que debo favor en carro, si me imagino Sintieron, man, yo te vi afuera en la fría pa' mi show Claro que sí, yo me acuerdo Cuando hablan de mierda de mí Pégate a mi VIP, eres un pussy Y si me pillan saliendo desde la entrada de la praga Tienen que poder leerme porque me han visto en la portada Y se apagan las luces, dejamos cura Que mi gente prende los flashes y yo pido que los suban Pero mientras tanto andamos en Jackie en Mallorca Mientras tanto estamos contando tortas La que puedes pedir y la que no puedes soportar Mi gente está bien, mani, y eso es lo que importa Me da pa' la baby, estoy vaciando daily Pa' que suba los stories del Bentley Sintieron la pecho y ahora están pidiendo a Benke Estos black y negros no me hablan de maybe Aquí va otra más Pa' los que han estado de siempre De hecho ojalá, ojalá Que ustedes nunca me suelten Aunque nos vean con chapaña que no sé pronunciar Aunque toda la marca me quiera oficiar Aunque toda mi gente se quiera ser oficial No significa que yo voy a cambiarlo No significa que yo debo de ser normal Puede que antisocial, que no sepa confiar No es nada personal Es que si cambian de color no me quiero asociar Si los días no pasan yo no voy ni a entrar Ya te sienta, mani, y está bien especial Me siento a la TV mini pegando sin señal Y mientras tanto andamos en Jackie en Mallorca Mientras tanto estamos contando tortas La que puede perder y la que no puede soportar Mi gente está bien, mani, y eso es lo que importa Me da pa' la baby, estoy vaciando daily Pa' que suban los stories del Bentley Sintieron la pecho y ahora están pidiendo a Benke Estos blancos y negros no me hablan de maybe Estos blancos y negros no me dicen Susión la pecho y